Aparatoso accidente de tránsito múltiple sucedió hacia las 6 de la mañana de este jueves 14 de septiembre en la vía San Gil Bucaramanga. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos, dentro de ellos una moto de placa HUA50D, conducida por Llaneira Ortiz Vadillo, de 21 años de edad, la cual sufrió posible fractura en brazo derecho, politraumatismos y laceraciones, luego de colisionar por la parte trasera de una buseta intermunicipal afiliada a la empresa Transander, con número interno 1250 de placas XXB016, que cubría la ruta Bucaramanga-Barbosa. Esta buseta transportaba varias personas, de las cuales tres presentaron lesiones, dos de ellas quedando aprisionadas de sus piernas entre las sillas. Igualmente el conductor resultó con herida abierta en cabeza, politraumatismos y fuerte dolor en sus piernas. Esto luego de colisionar de frente contra una camioneta de placas SQX-448 de Funza, la cual se movilizaba en sentido San Gil Bucaramanga. Y en este sector, frente al Hotel Asturias, en plena curva, al parecer invadió el carril contrario, chocando contra la buseta. El conductor de la camioneta D-MAX resultó con algunas heridas. De acuerdo a las primeras versiones, se ha podido establecer una invasión de carril por parte de la camioneta, lo cual origina que se presente un choque frontal con este vehículo de servicio público. Fueron trasladadas personas a centros asistenciales del municipio de San Gil, esto con el fin de ser valoradas y ser revisadas por personal médico. De acuerdo a las primeras indicaciones que nos entregan de los galenos, se manifiestan que las personas no revisten gravedad en sus lesiones. La emergencia dejó en total seis personas lesionadas. Al lugar hicieron presencia unidades bomberiles de San Gil, personal médico del Hospital Regional de San Gil, del Hospital de Curití, entre otras entidades. Además, Policía Nacional. Los heridos fueron remitidos en ambulancias de estas instituciones al Hospital Regional de San Gil. Unidades del cuerpo bomberos, al llegar al sitio, hicieron la evaluación del accidente, pudiendo de esta manera constatar la gravedad de los pacientes, entre ellos una ciudadana que venía en la buseta, tenía una de sus extremidades inferiores, atrapada dentro de las sillas del mismo, se procedió a hacer el rescate. Y otra persona atendida por el cuerpo bombero fue la ciudadana que se desplazaba en el velocípedo, que colisionó con la parte trasera de la buseta de servicio público. Policía de Carreteras de Santander adelantan las debidas indagaciones y procesos investigativos para determinar las reales causas que generaron este aparatoso accidente múltiple, que notando su magnitud, por fortuna no causó una tragedia. Las autoridades de tránsito, organismos de socorro y demás entidades hacen el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que acaten las normas de tránsito, no excedan los límites de velocidad permitidos, evitar adelantar en curvas, no manejar cuando se encuentren en estado de embriaguez y, sobre todo, valorar la vida propia y la de los demás actores viales. Queremos hacerle la recomendación a todas las personas que se conducen por las vías del departamento para que, por favor, hagan cumplimiento, hagan obediencia a las normas de tránsito, evitando, como siempre hemos referenciado, este tipo de maniobras que pueden llegar a generar, como vemos, accidentes de tránsito, como son las invasiones de carrilos, excesos de velocidad y todo este tipo de causas de conducción o estas formas de conducción pueden llegar a originar estos lamentables accidentes. Las identidades de los lesionados en el accidente son las siguientes, Aristóbulo Figueroa, John Ernesto Villamizar, Fernando Díaz, Farley Karina Cruz, Janeira Ortiz, Armando Gómez Sánchez. Según el parte médico emitido por el Hospital Regional de San Gil, estas personas ingresaron al servicio de urgencia con politraumatismos en miembros inferiores y tórax. El estado de las anteriores personas es estable y no revisten por el momento ningún tipo de gravedad. Fueron valoradas en rayos X y por el cuerpo médico del Hospital Regional de San Gil.